¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sniper le da! ¡Oye! ¡Sniper le ha dado un poquito dedo! ¡Cuidado con el francotirador de México! ¡Muy bien, Jos Daniels! Ahí estamos iniciando con las acciones Se acaba de equivocar Ese raquetazo que se acaba de llevar a cabo Ahí le está metiendo presión al cuello Estamos viendo cómo rápidamente está tomando la ventaja Sniper Sobre esta lucha ¡Rápidamente! ¡Ve la agilidad que se acarga este hombre! ¡Este muchacho! ¡Vemos cómo le acaba de esquivar! ¡Se topa con pared! ¡Va hacia las cuerdas! ¡Resortea! ¡Lo lleva con ese enganche! De esquina a esquina Y ahí estamos viendo cómo se está preparando ¡Viene con todo! El giro está llegando con toda la actitud Al parecer buscando la manera De poder salvar esta lucha De poder recuperarse después de lo acontecido Ahí estamos viendo cómo Un pequeño descuido no pasa nada Sin embargo lo toma de la cadera Pasándolo de lado a lado Una vez más estamos viendo con ese enganche rápidamente Ahora sí la habilidad Y el esfuerzo que se están dando La patada blanca que acaba de recibir Lo tiene el esquinero Y bueno estamos viendo rápidamente Que esta lucha viene Muy pero muy reñida Y ahí estamos viendo cómo Paimon Está llegando Un luchador totalmente extrovertido Que viene de Lucha Time Oye oye nada más y menos Mandamos saludos para Turi Junior Gutiérrez Que nos está viendo en transmisión Gracias por acompañarnos en transmisión A través de Lucha DSL11 También a Ediluna Que nos está viendo en transmisión Y también nada más y menos Que está ingresando al mismo Paimon Este luchador que le está rompiendo En la arena Nucalpa ¡Ve nomás! Y así está ingresando el mismo Paimon Ahora sí que el mismo Rufián de oro Se echó un ojo Un taco de ojo Como se diga Ahí estamos viendo Cómo está yendo Con toda la actitud El mismo Paimon Como siempre Sorprendiendo al público Innovando una y otra vez Oye y es el tercer ingresante Para esta lucha Vamos a ver Qué va a pasar entre el mismo Sniper Le da la mano a esta diva Y vemos cómo le da la mano El nuevo Sniper Hay respeto entre Paimon y Sniper Vamos a ver cómo le van a dar Una tremenda paliza El mismo Colorado Están tratando de llevarlo ahí Lo tratan de castigar Una y otra vez Gracias por acompañarnos Estamos a través del chat en vivo Recuerden comentar Estamos leyendo todos los comentarios Y comentar Desde qué lugar de la República Mexicana O usted Nos está acompañando Comente aquí Así es Y ayúdanos también a compartir A dejar su like Y recuerden Que aquí en Lucha Libre GCLK11 Encuentran lo mejor de lo mejor De Guajar en sus alrededores Sí, claro Sí, aquí vemos que El mismo Giro Está siendo golpeado Es llevado de costa a costa Lo llegan con estas patadas voladoras Y el mismo Paimon Sigue celebrando Jefferson Hickimon Está comentando Dice Yo te amo Paimon Eres uno de los mejores exóticos Y les vas a ganar a la chota Oye, pero espera Es extrovertido Mi nuevo José Daniel Hay que recordar eso Aunque bueno Ahora sí que Hay un poco de todo Hoy en día Pero bueno, más ¿Cómo lo está remedando? Como que si fuera el mismo gallo Sí, creo que está remedando El mismo gallo El mismo Paimon Pero vemos como Estos luchadores Acaban de hacer una tregua Entre el mismo Paimon Sniper Luchadores que lo vimos En Lucha Time Y creo que Están poniendo una paliza El mismo Giro Creo que esperemos Que alguien ingrese A ayudar al mismo Giro Y está ingresando El colorado Es el mismo colorado El que está llegando Ve nomás Portando esos colores Colores, perdón Rojizos Rojo con negro Recordándome Al mismo Atlas Bicampeonato Vamos por el tercero Oye, oye Creo que ahora sí Es dos contra dos Ya tenemos Pues parejos Esta lucha Ya vemos ahora sí Colorado Y también el mismo Giro En contra del mismo Paimon Y el mismo Sniper Vamos a ver que va a suceder Y un saludo Para el mismo Dindraego Que nos está acompañando Vemos que lo llevan hasta la lona El mismo Paimon Y el Sniper Están buscando Tremendos patadas En cascada directamente En la cabeza Del mismo Colorado Ahí estamos viendo Cómo se están impartiendo Las acciones Muy viejos Daniels Esta alianza Entre el mismo El mismo Sniper Perdón Y también Paimon Oye ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Oye Esto no es para niños Cuidado Cierren los ojos ¿Qué es lo que está pasando? Le está abriendo el compás Ahí estamos viendo Cómo Esta combinación Entre estos dos hombres Metiéndole presión Castigos Al mismo Colorado Oye Y lo bueno Que nos encontramos En horario estelar Ya nos encontramos En horario estelar Vamos a ver Inmediatamente ¿Qué va a suceder Entre estos luchadores? ¿Qué es lo que sucederá? ¿Qué pasará? No lo sabremos Estamos viendo Cómo lo están pasando De lado a lado Esquina a esquina Ahora sí rápidamente Lo van a llevar Una vez más Regresándolo Al origen De la esquina Vemos Lo está llevando Con ese saque de bandera Lo recibe Tremendo codazo Sniper se prepara Ahora sí Que se acaba de equivocar Está saliendo Bien el giro Lo recibe Con ese raquetazo Pero bueno Más Mi buen José ¿Quién está ingresando? El mismísimo Sáquele plumita El delirio El luchador Totalmente extremo Ahora sí Que está llegando A promociones Jaro Esta lucha Está subiendo De intensidad Está subiendo De nivel Y ahora sí Rápidamente Estamos viendo Cómo se está pasando De lado a lado Delirio Recibiendo A estos dos hombres Dueños del palenque Ve nomás Cómo lo acaba de llevar Con ese movimiento Sigue lo que sigue Sigue lo que sigue Ha llegado El mismo delirio Los hermanos Marrezo de Jalisco El mismo Strong Rocks Vamos a ver Qué va a suceder Con este peso Completo Se van al dolor Requetazo Una y otra vez Toma y daca Toma y daca El mismo Paimon sigue Cabeceando El mismo delirio Vamos a ver Qué va a pasar Ahí lo lleva Entre las mismas cuerdas El mismo Paimon Al mismo delirio Y ahora sí Vemos el escándalo Que está pasando En la arena Guadalajara Y el mismo Colorado Que sigue contraatacando Ahí estamos viendo Claramente Cómo Colorado Acaba de llegar Acaba de contraatacar Estamos viendo Cómo estos dos hombres Dueños del palenque Están llegando Ahora sí que Impartiendo golpes Impartiendo Hacia estos luchadores Rápidamente Desde el ángulo Panorámico Perdón Se está llevando Esta lucha Y así es como tan solo A todas las personas Que nos están acompañando A vernos a compartir A dejar su like Y recuerden que aquí En Lucha Libre CL11 Traemos lo mejor De lo mejor De Guadalajara Y sus alrededores Y próximamente Próximamente Esperemos estar En diferentes partes De la República Mexicana Sí lo que sea A todos que nos acompañen En esta transmisión Están al pendiente De las transmisiones Porque la próxima semana Tendremos eventos Desde San Juan de los Lagos Y vamos a ver Inmediatamente Cómo sigue contraatacando Y ahora ingresó El mismo Loco Azteca Es el Loco Azteca Está llegando rápidamente Partiendo golpes Llegando con toda la actitud Y bueno Qué es lo que sucederá Con esta lucha La verdad Poco a poco Como te lo comentaba Jos Daniel Se está subiendo De intensidad Cada vez se está subiendo Más y más de intensidad Qué es lo que sucederá A continuación No lo sabremos Pero ahí estamos viendo Cómo rápidamente El Loco Azteca Está recibiendo Está llegando Al mismo giro Metiéndole raquetazos Metiéndole presión Al cuello Hacia la pierna Estamos viendo Brutalidad Rápidamente Ya estamos viendo El mismo colorado Acaba de recibir Ese tremendo lazo Por parte del Lirio Acaba de recibir Ese tremendo lazo Vamos a ver Qué va a pasar Con esos contrincantes Que ya se encuentran Buscando la oportunidad Para ese campeonato Esperemos sorpresa Sobre este Batalla real Vemos cómo El Loco Azteca Está siendo contraatacado Con el mismo Paimon Este luchador Que lo vemos En la arena Nucalpan Mientras tanto El mismo giro Ahora sí Vemos cómo lo están llevando Ahora sí Pues a otro destino Vemos cómo están Ahí golpeando duramente En la frente Y creo que ahora sí Luchadores Están haciendo un escándalo En este ring Ahí estamos viendo Cómo se están llevando Se están llevando Esta lucha Muy bien Jos Daniel Y a todas las personas Recordarles Que el título Que están viendo Va a ser La lucha Superestelar Porque también Tenemos más luchas Que transmitir Creo que sí Tendríamos más luchas Para transmitir Y vemos cómo Los pisotones Del mismo colorado Hacia el mismo giro Mientras tanto Vemos a ese torniquete Que está tratando de llevar Ya estamos viendo Rápidamente Muy bien Jos Daniel Cómo lo están llevando De lado a lado Respuesta por parte De Lirio Con esa patada blanca Al parecer Se está preparando Se prepara Viene el muchacho Tremendo tope Tope entre segunda Y tercera Y nada más Y nada menos Estamos viendo Que está ingresando Ráfaga Llegando con todos Los luchadores Repartiendo golpes Pasando de lado a lado Esos pisotones Que se están llevando Se está preparando El mismo Ráfaga Este hombre Que tiene mucha lona De recorrida Está llegando aquí A la arena Guadagajara En promociones Jaro Está recibiendo A todos los luchadores Demostrándole Demostrándoles Perdón A todos ellos Quién es el que manda Llevando con esos golpes Pegándoles brutalmente Y ahí estamos viendo Como de Lirio Después de lo acontecido Está tomando un poco de aire Subiéndose al cuadrilátero Vemos rápidamente Como Ráfaga Acaba de llevar De lado a lado Recibiéndolo Con ese Con ese lazo Derribándolo Al mismo Paimon Sigue lo que sigue El mismo Paimon Ahora sí Que hemos visto Que ha contraatacado El mil por ciento Vemos esa patada El mismo loco azteca Hacia el mismo Paimon Lo lleva hacia la lona Tremendas patadas En cascada Que le ha directamente La cabeza Esas patadas En cascada Perrón Me trabo un poco Me trabo un poco Pero rápidamente Estamos viendo Como están pasando Ráfaga Al mismo colorado Esquina a esquina Lo recibe con ese lazo Ahora sí Que lo deja Bastante Bastante Adolorido Y qué es lo que sucederá En esta lucha Porque estamos viendo Que cada vez Como te lo estaba platicando Cada vez Se está subiendo Más de intensidad Porque están llegando Luchadores Luchadores bastante buenos De categoría Aquí en Guadalajara Ahí estamos viendo rápidamente Cómo están pasando De lado a lado Están recibiendo brutalmente Al mismo giro Están preparando con todo Esta alianza Que se está llevando Entre el mismo Ráfaga Y delirio Estos dos hombres Cada uno que tiene Su estilo Claramente Y vemos Cómo están pasando Por un momento Bastante complicado Muy complicado Estos dos hombres Giro y Colorado Por los golpes Que se están llevando a cabo Sí, creo que sí Inmediatamente Hemos visto Cómo han ingresado Muchos elementos En este ring Vemos cómo brinca Por encima de su oponente El mismo colorado Ya con ese tremendo codazo Vemos ahora Así como Locas Teca Sigue golpeando duramente Y vamos a ver Cómo el mismo delirio Está tratando de llevar Esquinero Al mismo Loco Azteca Mientras tanto Al mismo Ráfaga También golpea Al mismo colorado Con ese raquetazo Lo han sacado Por un momento Por encima Tercera cuerda Veamos todos Cómo están consiguiendo Ese campeonato Peso completo De promociones Aro Y quiero ya saber Quién va a ser Los ganadores Los dos finalistas Hacia ese campeonato Porque nos estamos comiendo La suya De los dedos Comenten aquí Quién es su favorito Para que sea campeón Del nuevo campeonato De promociones Aro Peso completo Ya tenemos Salimos delirio Tratando de contraatacar Al mismo Paimon Ya vemos ahora Sí Qué va a pasar Qué es lo que sucederá No lo sabremos Mi viejo Daños Porque recordemos Que cada uno Cada uno De los luchadores Están dando Todo Están dando Más del 100% También recordemos Que son luchadores Que ya tienen Bastante tiempo Practicando este deporte Deporte y cultura Y qué es lo que sugerá La verdad Es algo Pues ahora Sí que Ni yo lo sé No sabemos Lo que va a suceder Mientras tanto El mismo ráfaga Sigue golpeando El mismo colorado Raquetazo Que le acaba de dar Al mismo giro Y ahora sí Está ingresando Uno de las mejores dinastías La dinastía de Linares Oye Delirio ha sido eliminado Delirio Apenas le estaba poniendo Atención Al mismo Rayman Pero Qué brutalidad Acabamos de ver Mi buen Jos Danes Qué es lo que acaba de suceder Delirio acaba de ser eliminado No me lo puedo creer Que por un pequeño descuido Acaba de ser eliminado Ha sido eliminado Delirio Y vamos a ver Cómo el colorado Sigue retando El mismo Rayman Se está viendo cara a cara Mientras Paimon Acaba de intervenir Le tocó por metiche Al mismo Paimon Ese raquetazo Y vamos a ver Qué va a suceder El colorado Al mismo Rayman Están poniendo una paliza Al mismo Paimon Mientras tanto El giro Van a ser eliminados Están tratando De sacar El mismo giro El mismo loco azteca Están tratando La verdad Estamos viendo Cómo tratan Y tratan Y no logran Conseguirlo Estos luchadores Han demostrado Mucha resistencia En esta lucha Tras los golpes Las caídas Y todo lo que Acabamos de ver Estamos viendo Cómo Colorado Está llevando a cabo Una alianza Algo Algo extraño Se podría decir Con el mismo Rayman La verdad Es algo Que a mí Se me hace bastante raro Sí, sí Es algo muy raro Una tregua Bastante muy rara Porque sabemos Que Colorado Está muy aleado Al mismo gallo Vemos cómo está Contraatacando Vemos cómo el giro También del otro lado Trata de llevar Saca de bandera Al mismo loco azteca Parece que no lo consiguió Lo lleva resorteando Entre las cuerdas Al mismo loco azteca Y el mismo giro Es sacado Por la tercera cuerda No lo puedo creer Así es como Tan solo giro Acaba de ser Totalmente eliminado En esta lucha Muy viejos Daniels Estamos viendo Claramente Paimon Lo están pasando Una vez más De lado a lado Rápidamente Está respondiendo Con estas tijeras Acaba esquivar Al mismo Rayman Tremenda Filomena Que le acaba de conectar Hacia el mismo Rayman Contraataque tremendo Que estamos viendo En esta noche Ahí estamos viendo La brutalidad Que está llevando a cabo Paimon Acaba de ser Eliminado Acaba de ser Uno más eliminado Oye Ha sido eliminado Para la tercera cuerda Paimon no lo puede creer Todavía Gracias por ver En esta transmisión A todos los Aficionados Estamos en un horario estelar Vamos a ver Qué va a pasar Mientras tanto Ráfaga Le suelta Ese raquetazo A Loco Azteca Ya vemos elementos Diferentes lugares De las arenas Vemos como Loco Azteca Es sacado por la tercera cuerda Es un error salir Por la tercera cuerda Teniendo raquetazo Mismo Loco Azteca Está volando Va a volar Vuela con ese enganche Y ahí estamos viendo Y ahí estamos viendo Rápidamente como Lo está llevando Con esta tecleada Directamente una vez más Hacia las mismas cuerdas Cuidado Loco Azteca Loco Azteca Ha quedado fuera Solamente han quedado tres El mismo Ráfaga Que ha sido parte Del Consejo de Lucha Libre El mismo Colorado Que no ha conseguido Tantas oportunidades Más que el campeonato De tercias De arena Guajara Y el mismo Rayman Que tiene una gran Pues trayectoria Y ya vemos Como el mismo Ráfaga Los acaba de llevar Con ese lazo A ambos Doble el lazo Y el tremendo golpe Que Ráfaga Se está dominando muy bien Al mismo Colorado Y el mismo Rayman Y ahí estamos viendo Claramente como Lo acaba de esquivar Acaba de llevar Acaba una tremenda Equivocación Mi Bajos Daniels Se está preparando El Colorado Ahí estamos viendo Como el mismo Ráfaga No, no lo puedo creer Se está defendiendo Se prepara Contadas en cascada Eliminado Oye ha sido eliminado Parece que este duelo O esta lucha Se va a llevar a cabo Más adelante En la lucha estelar Tendremos Al mismo Colorado Y el mismo Rayman Pues discutiéndose La final Por el campeonato Peso completo Ya tenemos esta imagen Que va a ser Pues el cuadro final De la lucha super estelar Por el campeonato De promociones Aro El mismo Colorado En contra de Rayman El mismo hipócrita Ha intervenido Para parar Pues este enfrentamiento Y que más adelante Descansen Porque vamos a tener Pues el duelo Entre el Colorado Y el mismo Rayman Por el campeonato Peso completo Y el rey bala Así que vamos a tener Que esperar Vamos a tener que esperar Vamos a disfrutar De más luchas Porque esta Va a ser la lucha estelar Por el campeonato Ahí estamos viendo Claramente Como se están retando Estos dos hombres Como Rayman Claramente quiere Ese campeonato Ahora si que el Colorado También viene bastante Entusiasmado Y sobre todo Le está metiendo Mucho coraje Le está metiendo Mucho coraje Para ir contra el mismo Rayman El rey del raquetazo El de la dinastía Linares Que le está metiendo Mucho pudor Mucho coraje Ya vemos ahora Si como se están dando De palabras Rayman está diciendo Que la va a quitar Ese campeonato Rayman ya ha tenido Pues muchos campeonatos De su cintura Los campeonatos En parejas De nueva generación De lucha libre Han tenido los campeonatos De la arena guajada También Y vamos a ver Como Rayman Pues parece que No le da la mano De respeto Ni tampoco el Colorado Se dan de palabras Y parece que Más adelante Tendremos Esta lucha Superestelar Oye pues ahora si Muy bien Josanias Que ha quedado Que ha quedado Bastante Inédito Y bueno Que es lo que sucederá Vamos a pasar Con la siguiente lucha Pasamos a la siguiente lucha Estelar de De esta noche Que tendremos Ahora si Entre exóticos Tendremos la siguiente lucha Que será Pues de la misma máxima Y también Pues nada más y menos Que van a ingresar Más exóticos Una batalla real Estilo Royal Rambo Por la copa Del travesti Así es Homenaje al mismo Transvesti Y homenaje al mismo Transvesti Que se va a hacer Presente esta noche Ya se encuentra Pues el transvesti Acá Afuera de A unos costados De la arena Viendo pues esta lucha De todos los exóticos Que han existido Pues en Guadalajara Ya vemos como Está tratando de dar La mano Al mismo Caray Bueno la mano Y otra cosa Pero ahí estamos viendo Antonella Muy buen José Daniels Como se va a enfrentar Hacia la misma máxima Iniciamos Arrancamos con todo Rápidamente Se están llevando Las acciones Muy buen José Daniels Como estamos pasando Antonella Yéndose a las mismas Puerras rápidamente No le queda de otra Estamos viendo Como la está recibiendo Para ir Una vez más Hacia las cuerdas Escalerita al cielo Resortea Un pequeño escudo No pasa nada Pero Máxima Se defiende De dándole esa patada Y si ahí vemos Inmediatamente Que va a pasar La hino máxima De resorte En la cuerda Tremenda La escalita al cielo Ya con ese engancha La hino máxima Y recuerden que no ha salido Por la tercera cuerda La máxima Ha salido por la primera cuerda Y no ha sido eliminada Todavía no ha sido eliminada No porque tiene que salir Después de la tercera cuerda Oye y aquí está ingresando Como el número 3 Sexy Glandiola Uno de los exóticos Que hemos visto En la arena San Martín Que hemos visto Pues en diferentes arenas De aquí de Guadalajara Y así está llegando Pues así con esa seducción Hacia los mismos aficionados Como que viene Bastante Bastante prendida ¿No? La misma Sexy Glandiola Viene bastante prendida Parece que está No sé si tratando De bailar el perreo Ahí con uno de los aficionados También Eh, eh, eh Quiere hacer un poco de tuerking Pero que es lo que sugerá Porque pues ahora sí Que a lo mejor Viene feliz por el homenaje Que se está llevando Por el mismo transvesti Yo pienso que Vamos a ver ¿Quién va a ser Pues uno de los luchadores Que vaya a ganar Esa copa Del mismo transvesti Y demostrar Quien ha sido Pues mejor En todas las temporadas De todos los exóticos Que han existido en Guadalajara Lo lleva con esas pinzas De la lona Luz y Cueva Ya nos está viendo Transmisión Dice Buenas noches Excelente ¡Ay! Nos regalan En la primera lucha Saludos a todos Un saludo Un fuerte abrazo A Luz y Cuevas Que nos está acompañando En esta noche Gracias por estar aquí Pero nada más Y nada menos Acabamos de ver Un paso Que ni yo lo haría Porque si no Me muero Y acabas un split La misma Glandiola Sexy Glandiola Y la máxima Ya ingresó Al cuadrilátero Vamos a ver Como la misma Máxima Me está poniendo Una paliza La sexy Glandiola Oye Oye Parece que aquí Hay una tregua Entre exóticos Estamos viendo Como se está llevando Esta tregua Porque anteriormente Habíamos visto Como se estaban llevando Las acciones Entre ellas dos Rápidamente La están pasando Esquina a esquina La está recibiendo Con tremenda Bofetada Glandiola Y no Podría estar aquí Oye 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 Así tan rápido Estamos viendo Como la misma Antonella Acaba de ser eliminada Está siendo eliminada Y parece que La máxima Vuelve a salir Por la segunda cuerda La máxima No ha sido eliminada Todavía No es oficial Todavía no Todavía no Aún no ha sido eliminada Muy buen Jos Daniels Hoy por el momento Vamos a esperar Estamos viendo La tracalosa Como está llegando Ahí te lo dije Gladys Knight Oye Está ingresando Dos luchadores Está llegando Gladys Knight La tracalosa Los dos juntos En esta lucha Así es Mi viejo Jos Daniels La verdad Es una sorpresa Que llegaran Los dos juntos Recordando Que es Un luchador Cada dos minutos Rápidamente Estamos viendo Como está resorteando Así es como La acaba de llevar Con ese enganche Estamos viendo Sexy Glandiola Como está respondiendo Pero Tremendas tijeras Que se acaba de comer Oye Este tracalosa Que hemos visto En su temporada Que ha sido Uno de los luchadores Que ha demostrado Ser exótico Y también extremo Recordándome Al mismo Cazando Y aquí está llegando Gladys Knight Que ha tenido Gran rebelidad Con la mía Araya Bartók Si Bastante Una rebelidad Que ahora si Que quedó En la arena Tonaltecas No se si Se llegara a retomar Pero rápidamente Estamos viendo Las acciones Gladys Knight Acaba de sorprender A la misma Tracalosa Con ese enganche Ella ni siquiera Se lo esperaba Se lo acaba de devolver Ahí estamos viendo Las acciones Tremendas Patadas en cascada Que le está dando Para así Volverle el favor Oye Esa Gladys Knight Inmediatamente Parece que se está topando Con sexy Glandiola Esta misma La misma Gladys Knight Que lo vimos Desde el último evento Que tuvo la arena Que tuvo la arena Tonaltecas La extinta arena Tonaltecas Que lo vimos A la misma Gladys Knight Siendo nada más y menos Pues fiel A la empresa AT Que en su momento Estuvo todavía Si la verdad Ahora si que Este Esta guerra de empresas Fue tan brutal Que Pues no les quedó De otra Oye De salir Así como tan solo Está saliendo Sexy Glandiola Ha salido Sexy Glandiola Parece que se aventó Un clavado Desde afuera Vemos como La tracalosa Oye Que pasa Ahí estamos viendo Gladys Knight Que está defendiendo La tracalosa La acaba de llevar Con ese raquetazo Tracalosa Ahí tiene la misma Máxima Pues tomándola De un lugar Que no puedo decir Ahora si que estoy Viendo claramente De la pierna Yo estoy confundiendo Las cosas Ahora si que Corrígeme Ahí estamos viendo Como lo está teniendo Llevándose A las mismas cuerdas No veo ningún Referee Ahora si que recordar Que esta lucha Es por eliminación Después de la tercera cuerdada Oye Aquí va llegando Aquí va llegando Israel Bala El de las papas Ah yo pensaba Que otra persona Más importante José Daniel Me estabas asustando Sabes que Estaría bueno Que llegara No sé La sexy chona O que llegara Dalia Negra Dalia Negra Si estaría estupendo Pero mira nada más Y mira está llegando Sexy Glandiola Dos Ah caray Ahora si que Ni yo me lo esperaba Está llegando Sexy Glandiola Dos Está ahí ingresando Este cuadrilátero Uno de los exóticos Más nuevos Que ha habido nacer Pues en la arena Nueva Santa María Vamos a ver Inmediatamente Como le pone la muralla Patas voladoras Llegó con todo Y va a volar Va a volar La nueva sexy Glandiola Número dos Al parecer Ha amenazado Con volar Pero no pasa nada Me viejo Daniel Ahí estamos viendo La máxima Que ha resistido Ha aguantado bastante En esta lucha No me la puedo creer Como no ha sido eliminada Este duelo de raquetazos Se jalan de las greñas Rápidamente Se acaba de defender Sexy Glandiola Dos Le está llevando Con esa patada La misma máxima Está en serios aprietos Oye, oye, oye La misma máxima Ha durado tanto tiempo Dentro del cuadrilátero Es verdad Lo que tú comentaste Israel Bala La misma máxima Comenzó esta batalla real Con la misma antonella Y ha aguantado Tanto castigo Por muchos exóticos Que han pasado Pues en esta misma batalla real Y se sigue bajando Del cuadrilátero Y así Sigue durando más la máxima Sigue aguantando Y aguantando En esta lucha Que es lo que sucederá Ahí estamos viendo Cómo está Ni un luchador Bueno, sí Esas extensiones Pero estamos viendo Cómo ni un luchador Se está subiendo Al cuadrilátero Preciso momento Para comentarles Hábanse a compartir A dejar su like Y recuerden Que aquí en Lucha Libre CL11 Encuentran Lo mejor de lo mejor De Guadalajara En sus alrededores Así es como tan solo Vamos a continuar Con esta lucha Y ve nomás Quién está llegando Al cuadrilátero Oye, oye Aquí está llegando Uno de los mejores amores De Alberto Enrique En la misma Dalia Negra Uno de los ópticos Que ha marcado historia En toda la República Americana En la misma Dalia Negra Uno de los que fueron Homenajeados recientemente En la Arena Guadalajara Y recuerden Pues este anuncio Que está en el pendiente De la aniversidad De la Arena Guadalajara Este 2 de octubre Ahí estamos viendo Rápidamente Dalia Negra Cómo está llevando Con estas acciones Vemos tremenda Brutalidad Ahora sí La respuesta Estamos viendo claramente Cómo acaba de responder Con esas patadas En cascada Dalia Negra Perdón Está respondiendo Bastante bien Con ese raquetazo Y recordar Que Dalia Negra Oye Oye cuidado No puede ser No me la puedo creer Que está siendo eliminada Ahora sí que me acabo De asustar Muy bien Jotanias Porque estamos viendo Tremenda respuesta Tremenda respuesta Por Dalia Negra Madre cruz rey Está comentando Un saludo Para la misma máxima Y Dalia Negra Ha llegado con Amores Y creo que Parece que Dalia Negra Le han quitado La sensualidad que tenía Con lo que había llegado Pero parece que la envidia De la misma Gladys Knight Tracalosa Ha llegado con todo Tremendo golpe Tremendo lazo Que ha llegado También a Tracalosa Viene a intervenir Con tremendo golpe Estamos viendo Una lucha Bastante Bastante importante Me voy a ver Jotanias Por el homenaje Hacia el mismo Tracalosa Y hay que recordar Que Dalia Negra Es una luchadora Que tiene mucho tiempo Mucha luna recorrida Ahora sí Se puede decir O yo digo claramente Que es de la vieja escuela Oye Ha llegado Uno de los mejores exóticos Sexy Chona Ha ingresado A la arena Guajajara Motivadamente Como tú lo comentas Dalia Negra Ha sido uno de los luchadores Que han marcado Tanta historia aquí En las arenas de Guajajara También las tres veces De la lucha libre Triple A Y vamos a ver Cómo lo llega con ese lazo Ahí estamos viendo rápidamente Cómo Gladys Knight Está recibiendo A Sexy Chona Con ese tremendo lazo Raquetazo Que le está llevando a cabo Se está levantando Una vez más Está resistiéndose A manos De la misma Gladys Knight Pasándolo de costa a costa Lo recibe con ese lazo Estamos viendo como una Gladys Knight Está llegando con toda la actitud Y otra vez La está regresando Al esquinero De donde provenía Llevándola con ese segundo lazo Segundo raquetazo Y la está pasando De un lado al otro No me lo puedo creer Tremenda equivocación No se acaba de ser eliminada Se tomó la confianza Tomó Esa confianza Como si fuera un vaso de agua Y se la echó toda Oye 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 Creo que lo salpicó todo Oye También la tracalosa Va a ser eliminado Oye La tracalosa Ha sido eliminada También por estar diciéndole adiós Pues a uno de los oponentes Que también le fue Adiós Adiós Adiósito Y ahí estamos viendo Esas patadas en cascada Sexy Glandeó la dos Ahí estamos viendo Claramente Cómo Está respondiendo Con esos movimientos Está tomando a Sexy Chona Para continuar con esa lucha Oye Sexy Chona Ahí ya van Tremendo resorte Entre las cuerdas Ahí la sacan Saca de bandera Por encima De la tercera cuerda Y la llevan con esas patadas Y se acaba de salir También Sexy Chona Eliminada también Parece que Dale a Negri Y la máxima Están perdiendo tiempo Debajo del cuelátero Eso Que estamos viendo Me vejo Jostanias Se está preparando La máxima ¿Qué es lo que está sucediendo? La verdad No me lo puedo creer Jostanias Y digo No es por ser No es por ser Echar la mala sala Pero la verdad Me quedo impresionado Por parte de la máxima Que ha resistido mucho Oye La máxima Se ha convertido Como uno de los favoritos En esta lucha En ser ganador Dalia Negra También Parece que Hay muchos aficionados Votando por Dalia Negra Y también Por la misma máxima Creo que Sexy Glandiola Pues un poquito Pero Hay más empate Entre la máxima Dalia Negra Y recordar Ahora si que La misma Dalia Negra Está Ahora si que Eliminando Acaba de eliminar A Sexy Glandiola Dos Estamos viendo A dos luchadores Exóticos Se va a poner Bastante bueno Porque Me vejo Jostanias Te lo digo Una vez más Es un luchador Exótico Que tiene Ahora si que Tiene vieja escuela Si tiene vieja escuela Además Dalia Negra Uno de los luchadores Que pues han durado Mucho tiempo Han tenido Mucha temporada En la lucha libre Ya le hemos visto También Pues enfrentar A grandes luchadores Fue parte también De la arena Jalisco en su momento Le hemos visto También Pues jugarse Esa máscara Hemos visto Como jugarse También Pues mucha temporada Raquetazo Raquetazo Ay tú le pega Y vamos a ver Que va a pasar Que es lo que está pasando Jostanias Esas patadas en cascada Acaba de sacar A la máxima Se está preparando Prepara Viene con ese vuelo Que pasó Tremenda brutalidad Acaba de caer Duradamente Hacia el mismo piso Oye Ha caído Directamente al piso La misma Dalia Negra Parece que No concentró bien La caída Parece que Iba todo A caer Por la tercera cuerda Se desconcentró Y cae por la segunda cuerda Ahí estamos viendo Como Dalia Negra Continúa con las acciones Le está raqueteando Le está dando Unos buenos Cachetadones Se puede decir Está paseándolo Por los mismos Paseos de la arena Jostanias La máxima Se está recuperando Y viene Se está recuperando Y va a subir Una vez más Al cuadrilátero Va a subir Está ingresando Y ahí La va a llevarse La lona La misma Dalia Negra Hacia la misma máxima Parece que Ahora sí Parece que Le está tratando De Estrangular Le está tratando De castigar Dalia Negra Dalia Negra Trae buenos motivos Para ganar Esa copa Hacia el 3 bestie Vamos a ver Quien va a ser mejor Sobre la lona La resorte Entre las cuerdas La misma máxima Ganadora De varias copas De la arena Roberto Paz El aniversario Y ahora sí Vemos ese estilo De cangrejo Esas murallas Que Dalia Negra Está pegando ahí Tremendo cachetán Que lo acaba de bofetear No se deja Dalia Negra Tampoco la máxima Se están levantando Ambos luchadores Están a punto De tirarse Parece que la máxima Ya no aguanta más Lo ya con ese torniqueta Hacia el mismo castigo Estela de pistola Aprieta Presiona Le está apachurrando Todo La misma Dalia Negra Le está apachurrando Estamos viendo Cómo le está llevando Hacia las cuerdas La máxima Está iniciando Con ese juego de cuerdas Estamos viendo Cómo se le quiere escapar Pero nada Ahí la tiene Rápidamente Un número uno Tan solo le está cambiando No, no hay espaldas planas No hay espaldas planas Parece que Se acaba de resistir El niño Rufián de oro Le está diciendo Que nada Que nada Esta lucha Ha llegado mano a mano Entre ellos Y vamos a ver Qué pasar El contesto es Uno, dos Y tres No lo puedo creer No lo puedo creer La verdad Me quedo sin palabras Ha ganado muy bien La máxima Esta lucha Con esa tablita Ha culminado Esta lucha Vemos ahora Si el ganador Pues de la copa Transvesti Esperaremos que llegue La modelo Para que le dé Esa copa A la misma máxima Ahí lo estamos viendo Damas y caballeros El ganador De esta copa La verdad Mi viejo Daniel Recordando que Este trabajo Esto De la narración Ha que llevar A esta imparcialidad Pero Ahora si que Mis Pues mis Ideas arraigadas De que Estábamos viendo Una Dalia negra Una luchadora Que tiene mucha luna Recorrida Una luchadora Muy recia Enfrentándose Hacia la misma máxima No puedo creer Que acabo de perder Y no lo puedo creer Que acaba de perder La máxima Esta noche Gana una vez más Un trofeo más Para su victrina Y así vemos Como la misma máxima Sigue celebrando en grande De esta misma copa Que acaba de ganar Esta noche Alrededor de De las promociones Promociones Aro Arena Guajara Evento que estamos transmitiendo Esta misma noche Y recordarles Que tendremos Próximo evento En Lagos de Moreno Tendremos un gran evento De Lucha Libre Y estar al pendiente En nuestro canal De YouTube Lucha Libre S11 Porque tendremos Resúmenes De todo lo que sucede En el lado independiente De la Lucha Libre En Guajara Así es Ayúdenos a compartir A dejar su like A todas las personas Que nos están acompañando En esta trasnochada Y pues bueno Muy bien Estamos viendo claramente Como Turi Junior Está subiendo Al cuadrilátero Vamos a ver Pues ahora si Que vamos a escuchar Un poco Para que Pueda recibir Esta copa Gracias 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 Vamos a escuchar Al mismo Rayman Gracias 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 Así es como tan solo hemos llegado al final de este mismo evento de promociones jaro Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron que estuvieron aquí presentes en este evento en esta trasnochada cuídense mucho nos vemos hasta la próxima